La negra noche tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz. Y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Ven, ilumina la arida senda, por donde vaga, loca ilusión. Dame tan solo una esperanza, que fortifique mi corazón. Cuando en las noches, nace el rocío, y en los jardines, nace la flor. Así es, mi alma niña adorada, nació mi amor. Ya veo que asoma, tras la ventana, tu rostro de ángel, encantador. Siento la dicha, dentro de mi alma. Ya no hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya salió el sol. Cuando en las noches, nace el rocío, y en los jardines, nace la flor. Y en los jardines, nace el rocío, y en los jardines, nace el rocío, y en los jardines, nace la flor. Dentro de mi alma, dentro de mi alma, no hay tinieblas, ya no hay tinieblas. Ya salió el sol. En esta noche clara de inquietos luceros, Lo que yo te quiero, te vengo a decir. Mirando que la luna extiende en el cielo, su pálido velo de plata y safín. En mi corazón, en mi corazón, siempre estás, y la dueña de mi alma serás. Porque yo nací para ti, y yo no he de olvidarte jamás. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero, te vengo a decir. Abre el balcón de mi corazón, mientras que pasa la ronda. Piensa, piensa, mi bien, que yo también siento una pena muy horta. Para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas. Que en esta noche callada de toda mi vida, será la mejor. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero, te vengo a decir. Sonza, yo goce y goce, y tú sufres y sufres. Sonza, eso es lo que te crees. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año y hoy se cumple en este día. Te recuerdas que en tus brazos me confía. Que yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño, lo pagaste es con traiciones. Hoy me quedan solo crueles decepciones, pero anda ingrata. Como pagas, otro así te pagará. Mi chatita, ¿le ayudo con su jarrito? No, porque me lo rompeaste como la otra vez. Además, pues no que no. Y pues ¿qué hago? Pues hallaste. El recuerdo de tu amor que era olvidar. Me quisiera emborrachar de sentimientos. Te quisiera ya borrarte el pensamiento. Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar. Pero el tiempo es justiciero y vengador. A pesar de tu hermosura placentera. Hoy te sobran muchos hombres que te quedan. Verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor. No habrá nadie que se acuerde de tu amor. No habrá nadie que se acuerde de tu amor. Y me siento mi miedo. No habrá nadie que se acuerde de tu amor. Su� que se acuerde es venirte a quitar el sueño. Ay, pero levántate y oye mi triste canción Que te canta tu amante, que te canta tu dueño Y es por tu amor Lo que te encargo, mi bien, mientras vivo a él En este mundo Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Ay, mi vida, pero levántate Y oye mi triste canción Que te canta tu amante, que te canta tu dueño Y todo es por tu amor Ahora tocayo, arranquense con ganas Aquel amor Que marchitó mi vida Aquel amor Que fue mi perdición ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? Quiera la Virgen Que el recuerdo de mis besos Con amor bendita Que me consagre Tan siquiera un pedacito De su corazón De su corazón Aquel amor Que marchitó mi vida ¿Dónde andará? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? Que el recuerdo de mis besos Que el recuerdo de mis besos Con amor bendita Que me consagre Que me consagre Tan siquiera un pedacito De su corazón Que el recuerdo de mis besos Que el recuerdo de mis besos ¿Dónde andará aquel, aquel amor? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? Estoy tan lejos Tan lejos de ti Y a pesar De la enorme distancia Yo te siento Juntito a mi corazón Corazón, alma Alma con alma Y siento en mi ser Tus besos Porque no importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Platico contigo Porque te cuento De mi dolor Y aunque me hagas feliz No, no te lo digo Y vuelvo A sentir tus besos Ya ves que no importa Que estés tan lejos El cielo Empieza a clarear Y mis ojos Se llenan de sueños Porque contigo Porque contigo Voy a soñar Porque quieran o no Yo, yo sí soy tu dueño Y siempre Tendré tus besos Fíjate que no importa Que estés tan lejos Estoy tan lejos Tan lejos de ti Lo menos hace veinte años Si no falla Si no falla Mi memoria Lo mismo Que nuestra cara Era negra Nuestra historia No saltábamos Las trancas Sintiéndonos Muy pantera Para robarnos O trancas Y llevarnos Lo que fuera Hicimos muchas diabluras Desde que éramos chicos Y por tantas travesuras Nos decían Los angelitos Por el mundo En el mundo Caminamos Casi fuimos Dos hermanos Dos angelitos Muy negros Con orgullo Mexicano Pero la vida Cambia Para los hombres Recintos Puede que por eso sea Que ahora seamos Ya distintos Me traen Como hoja De un árbol El destino Y los amores Va siempre Tarde o temprano Llegarán Tiempos mejores Hicimos muchas diabluras Desde que éramos chicos Y por tantas travesuras Nos decían Los angelitos Por el mundo Caminamos Casi fuimos Dos hermanos Dos angelitos Muy negros Con orgullo Mexicano La noche Ella dormida Despierta con mi canto Y en su negro manto Rectos de mi voz Con ecos de mi lira La dejo en tu regazo Junto con pedazos Junto con pedazos De mi corazón Te traigo Te traigo Cero Enato Amor de mi vida Te traigo a tu ventana Canciones bonitas Y al darte en esas notas Suspiros del alma Las penas amargas Se alejan de mi Escucha las guitarras Que bajan con ellas Las luces que engalanan El cielo de estrellas No dejes que me vaya Sin darte un besito Y muy despacito Me digas que sí Y al darte en esas notas Suspiros del alma Las penas amargas Se alejan de mi Escucha las guitarras Que bajan con ellas Las luces que engalanan El cielo de estrellas No dejes que me vaya Sin darte un besito Y muy despacito Me digas Que sí Chino Chino Dulce amor Del alma Mía Oye mi bien El cielo de estrellas Que se alejan de mi Oye mi bien, ese, tu rebozo verde mar, aquel que para ti fue hecho por allá en Santa María. Con sus colores, a mis amores, obvijaré. Negra bandera, cabellera, es el pendor de mi ilusión, tu sacalejo, tiene el reflejo. En mi pasión rojo de sangre y de amor. Oye, dulce amor del alma mía. De tu rebozo bajo el emboso, quiero vivir. En mi pasión rojo de sangre y de amor. En mi pasión rojo de sangre y de amor. Y de luna que ilumina la fe de nuestro amor. En esta noche clara, no pongas una nube. Que nuble las estrellas. Que nuble mis pasiones. Entrégame tus besos. Y responde a mis canciones. En esta noche clara. Entrégame tu amor. En esta noche clara. En esta noche clara. Entrégame tu amor. Entrégame tu amor. Entrégame tus besos. Dos besos. Contrégame tu besos. En esta noche clara. En esta noche clara. En esta noche clara. En esta noche clara. Entrégame tu amor. Por tu culpa, mujer Por tu culpa Este amor que te tengo divada Lo rompiste por ser insoluta Y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapa ni llave A pesar que me diste la mía Amor con amor Separa Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amará Como hombre me aguantaré Pero anda con mucho tiempo Y mira por donde vas Que las heridas que siento Con otro las pagarás Despacito te enteraste en mi alma Como se entra en la carne una dada Me rompiste mi vida y mi calma Pero amor con amor se pasa Andarás por veredas ajenas Y tendrás mucho más que conmigo Amor con amor con amor Y esas penas serán tu castigo Amor con amor se pasa Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amará Como hombre me aguantaré Amor con amor Es una endecha sentida que la vida me inspiró Tiene del beso el calor y del adiós la amargura Porque en una noche oscura ha brotado de mi corazón Nada hay que al mundo le pido primor de mi vida teniéndote a ti Y cuando yo no te miro se escapa un suspiro del fondo de mi Dime si no es adorarte, soñar en besarte y nunca acabar Porque sintiéndote lejos, por más que no quiera Me pongo a llorar Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te falta Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Dame tu perdón Amor Habrá quien te quiera Amor 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 Si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven calma mi sufrir con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. Si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven calma mi sufrir con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. Con esta serenata vengo a entregarte el corazón. Es lo único que tengo como prueba de este mi amor. Toma mi corazón, envuelto en llanto, llanto que convertí en dulce canto, pero no lo dejes morir, en esta mi amargura. Dale la vida, con tu dulzura, toma mi corazón, que no puede vivir ya sin ti. Tómalo, tuyo es con tu amor, cúralo, sálvalo. Toma mi corazón, que no puede vivir ya sin ti. Toma mi corazón, que no puede vivir ya sin ti. ¡Sálvalo! 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 Que lejos estoy del suelo donde he nacido, Inmensa nostalgia impame mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Tu aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Si yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Tu aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento En esta noche tibia Tan bellamente oscura Estoy amada mía Pulsando mi laud Y traigo el alma llena De amorosa ternura A robar a tu sueño La serena quietud A través de las sombras Vendré hasta tu ventana Con la dulce pregunta Que te hace el corazón Levántate ángel mío Ya viene la mañana A buscar el milagro De nuestra comunión Ya viene la mañana Perfumada de flores Rimando los anhelos De nuestro corazón Levántate ángel mío Ya viene la mañana A buscar el milagro De nuestra comunión Ángel mío Asómate al balcón Asómate al balcón Por alto está el cielo En el mundo Por hondo que sea El mar profundo No habrá una barrera En el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí Serás para mí Por alto está el cielo En el mundo Por hondo que sea El mar profundo No habrá una barrera No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti No habrá una barrera en el mundo 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 Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí Por alto está el cielo En el mundo Por hondo que sea El mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti No rompa por ti Juntos tú y yo Todo ha de ser Luna de miel Para los dos Pues mi adoración Hecha canción Te arrulló Y en el corazón Tanto habrá felicidad Nunca jamás Te olvidaré Tú vivirás En mi querer Como ave que anida Por toda una vida Y nuestro amor Siempre será Siempre será Luna de miel No rompa por ti Yo te pierさ También Yo te abrigo Nunca jamás te olvidaré, tú vivirás en mi querer. Como ave que haría por toda una vida y nuestro amor siempre será pura de miel.